...bellezas en esta vida, afortunadamente, afortunadamente no vino una belleza. Vinieron dos bellezas. Dos bellezas. Además son familias. Además, no. Yo creo que son hermanas. ¿Y la que le dicen con su belleza y su música? No sé. ¿Son hermanas? No, sí, sí son hermanas. Sí, yo creo. Son igualitas, sí se parecen. Son dos bellezas. Y a continuación con ustedes, en esto que hace posible Televisentro, emisoras unidas y Grupo Intour, con ustedes, Cherry y Chella. Cierra los ojos y escucha. ¡Ah! Solo escucha tu corazón. ¡Ah! Solo escucha tu corazón. ¡Ah! Que late el regno de millones de corazones. ¡Yabulani, yabulani! Que hoy hay mil razones. Todos queriendo lo mismo, todos sintiendo lo mismo. ¡Ah! 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 yabulani, yabulani, yabulani. ¡Ah! El regno de millones de corazones. ¡Muy bien! Que hoy hay mil razones. ¡Muy bien! Que hoy hay mil zonas. Seré los grandes hoy, en una misma voz Eh oh, eh oh, vamos a celebrar Eh oh, eh oh, vamos a celebrar Si podemos verlo, podemos sostenerlo Basta con quererlo, no solo merecemos Si el odio hará, si solo damos más Seré los grandes hoy, en una misma voz Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh Vamos a celebrar Eh oh, eh oh, eh oh, vamos a celebrar Chabulani, chabulani, chabulani Oh, eh oh, eh oh, eh oh Chabulani, chabulani, chabulani To beco張ada ¿Quieres saber? ¡Vamos a saber! ¡Vamos a saber! ¡Vamos a saber! Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por esperarnos, gracias por sus aplausos, gracias por sus gritos. Quiero saludar a Sherry formalmente a todos nuestros bellísimos amigos televidentes. Yo sé que estamos en vivo para toda Honduras, yo sé que hoy es un día de celebrar, así se llama nuestra canción, la que acabamos de cantar para ustedes, Yabulani que significa celebrar y estamos súper emocionadas, todos los artistas que vamos a estar aquí estamos súper emocionados porque ser parte de este movimiento, de esta, nuestra primera vez desde hace 28 años de no ser parte de un mundial, esto es grande. ¡Gracias! 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 En cada rincón estamos celebrando, voy a aprovechar para mandar un saludo especial a nuestra invitada especial, se llama Fabiana. Es chiquitita. ¡Ajá! ¿Dónde está Fabiana? ¿Dónde está Fabita? ¿Dónde está mi amor? Yo sé que ella está aquí solo por nosotras, a donde quiera que esté, le mandamos un besote y le vamos a dedicar esta canción. ¡Gracias! Igual a todos ustedes, yo no sé, yo creo que por aquí enfrente, o bueno, no sé, de repente también tenemos la dicha de poder compartir con ustedes. Hay una canción que nos dejó mucho este año, que nos dio la oportunidad de estar en radio, de sonar un poquito y les vamos a dedicar... ¡Está bien! ¡No está Sherry! ¡No, dale, dale, dale! ¡Voy, voy, voy! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Bueno, vamos, vamos a... ¡Ah! ¡Ajá Sherry! ¡Uno, dos, tres! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ja! Bueno, vamos a cantarles esta canción, si se la saben, canten con nosotras un pedecito, ¿ok? ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¿Por qué me siento así? ¡Si ya se sabe que todo comienzo tiene fin! ¡Se que dolores! ¡Ah! 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 ¿Oh! Kita场. Tanto. ¡Ah! Descone sean. ¡Ah! Me sento mal! No sabes cuanto te extraño... Me sento mal no sabes cuanto te extraño... No sabes yo te extraño, no sabes que... Te extraño te extrañas, Dios mil harvestingia... No sabes total if... Si te vas, no sé vivir ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué falta? ¿Cómo te vas a sentir?